La candidata a la Secretaría General del Partido Socialista de Algeciras, Rocío Arrabal, celebró en la tarde de ayer, jueves 24 de noviembre, la sede de la Casa del Pueblo, un acto público en el que ha estado arropada por numerosos militantes y simpatizantes y en el que ha dado a conocer nuevos detalles acerca de su proyecto político. La también parlamentaria andaluza ha contado con representantes del tejido económico, social y cultural de la ciudad en dicho acto público, que no sólo ha servido para confirmar apoyos de cara a la Asamblea General que se celebrará el sábado 26 de noviembre, sino también para que la candidata explique las claves de su proyecto político para un tiempo nuevo en el Partido Socialista de Algeciras. Nuestro proyecto va a pivotar sobre dos objetivos fundamentales, la cohesión de todos y cada uno de nosotros porque el que seamos diversos le va a dar riqueza a nuestra agrupación, pero sí, siempre, si remamos todos en el mismo sentido, llegaremos a las metas. Y por otra parte, el peso específico que esta agrupación nunca debió de perder lo tenemos que recuperar. Para todo ello es necesaria la participación y el trabajo de toda la militancia y así se lo voy a expresar en breve a todos ellos. Es necesario que los militantes estén informados y no solamente que ellos estén informados, sino que a su vez ellos ilusionados también le transfieran esa información a toda y cada una de la ciudadanía, de forma que nuestra voz llegue a todos los rincones de nuestra ciudad. Y el objetivo prioritario es armarnos para que en las próximas elecciones municipales obtengamos la alcaldía de nuestra ciudad. Ese es nuestro objetivo y estoy convencida de que todos juntos lo vamos a lograr. La candidata dedicó también parte de su intervención a defender su proyecto de ciudad, una Algeciras habitable, sostenible, en la que resulte agradable vivir y en la que los servicios públicos sean de más y mejor calidad. Una ciudad que sea atractiva para la inversión empresarial y para la que hay que reivindicar con fuerza todas aquellas infraestructuras que siguen siendo, según Rocío Arrabal, asignaturas pendientes. Rocío Arrabal dio por finalizado el acto con un llamamiento a la participación de la militancia en la Asamblea del próximo sábado.